Ya se van los pastores, ya se queda la sierra, triste y oscura. Ya se van los pastores, 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 más de cuatro zagamas, queda morando más de cuatro zagamas, queda morando. Ya se van los pastores, ya se van los pastores, ya se van los pastores, ya se queda la sierra, triste y oscura. ¿Dónde vas, amor mío, paloma mía? ¿Dónde? 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 ¿Dónde vas, amor mío, paloma mía? ¿Dónde vas, amor mío, paloma mía? ¿Dónde vas, amor mío, paloma mía? ¿Dónde vas, 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 paloma mía? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!